Buenas tardes, mi nombre es Carolina Prota. Gracias por ver el video. 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 Bueno, después vamos a... Antes de pasar a las esculturas, vemos una simetría... Recupera el estilo neoclásico. También vamos a ver que la construcción está realizada con mármol blanco de carrá. Esto lo vemos en tonos monocromáticos porque en esa época, recién en el siglo XX, se va a descubrir que no eran así en la antigüedad. Entonces, en este momento, seguimos conservando este mismo color. También por eso en las columnas no había refinamientos ópticos porque no se había descubierto. No contamos en esa época con la tecnología para saber eso. Bueno, en cuanto a esculturas, no sé si pueden ver bien... Una alegoría barroca, ¿sí? No sé si... O lo quieren ir pasando, no sé si se ve bien. Vamos a ver que remita al tiempo, ¿sí? En el barroco. Querían mostrar esto, la mutabilidad del tiempo. Por eso tenemos un cuerpo con la técnica del escorzo, ¿sí? Que había surgido en el Renacimiento, pero también se aplica en este estilo. Después, en el barroco recupera también características del periodo linístico de la antigua Grecia. Por eso vamos a ver el desnudo sugerido. Vamos a ver el movimiento en las diagonales, en los pliegues de la ropa, ¿sí? También vemos el rostro en vez de aquí, el tratamiento del cabello. Es decir que en el gótico... Acá hay una, no sé si se ve... Bueno y después, con las otras esculturas que tenemos, tenemos la de El Salvador. La de El Salvador del Carril es de influencia neoclásica porque es claramente... Está mostrando una postura heroica frente a la muerte. En otros casos de acá de La Recoleta podemos encontrar el estilo romántico, donde las esculturas se están lamentando, es una visión trágica. En cambio esta es heroica, ¿sí? Es conmemorativo este monumento. Vamos a ver sobre todo la influencia de la antigua Roma republicana, un estilo más realista, una visión aristotélica, porque se quiere mimetizar al modelo, ¿sí? Se pierde un poco la idealización. Vamos a ver los ojos bien remarcados, vamos a ver un tratamiento del cabello. Y también el realismo se ve en el relieve de baja cultura. Este relieve es claramente conmemorativo, en el que vamos a ver libros, espadas y plumas que remiten a quién fue El Salvador Carril, que fue un jurista y político argentino. Fue uno de los primeros vicepresidentes de la nación. Y como había dicho, es conmemorativo, ¿sí? De influencia romana. Y si me pueden acompañar, perdón que los... Ah, ya está acá. Acá sobre... Detrás... Esto nos va a parecer inusual. ¿Por qué tenemos que dar toda esta vuelta para ver el busto de Tiburcia? ¿Sí? Bueno, este fue... A ver, no sé si estamos todos. Este fue un pedido de ella, ¿sí? El Salvador publicó en los periódicos que no iba a pagar más los gastos de Tiburcia. Y dice la leyenda que ella se ofendió, se sintió muy humillada y por 21 años no le habló. No le habló hasta que falleció. Y cuando ella fallece, 15 años después, se descubre, se lee en su testamento, que ella pidió específicamente estar... Que su busto esté dándole la espalda a la escultura de su marido, ¿sí? Pidió que no quería mirar hacia la misma dirección que su marido por el resto de la eternidad. Eso dice la leyenda. Y para finalizar, también vamos a ver acá en la entrada, ¿sí? De la cámara sepulcral, ¿sí? Subterránea. Que por dentro también va a tener características del gótico, como lo tiene su entrada, así un arco ojival. Esta cámara nos remite también al antiguo Egipto, a los hipogeos, ¿sí? Las tumbas egipcias. Y también vamos a encontrar más marcadas las influencias del art nouveau, ¿sí? El arte modernista en la parte superior, ¿sí? Con, como había dicho, motivos orgánicos, florales. Y también encontramos la herrajería de la puerta, que está realizada con el vidrio, que es un material industrial que también es característica de la época del siglo XIX. Bueno, entonces para el modo de resumen, en este monumento podemos encontrar un estilo ecléctico, historicista, ¿sí? Combina al arte gótico, al arte neoclásico, al arte nouveau. Y también tiene una escultura barroca. Muchas gracias por su tiempo. Aplausos.